Hay que ver, hay que también en esto, me guío mucho de lo que es la narrativa social, que hay que también estudiar muy, muy de cerca cuál es nuestra narrativa social con relación a la relación ciudadanía-policía nacional. Jeffrey, hay una encuesta a propósito de la caldera política que se mueve en República Dominicana hoy. ¿Una qué? Una encuesta que queremos ver y después hacemos nuestras valoraciones. Señor, póngala por favor. La correspondiente al mes de agosto, donde reveló que si las elecciones fueran mañana, el presidente Luis Abinader obtendría un 39%, Leonel Fernández un 35.9% y Abel Martínez un 16.1%. En un escenario de segunda vuelta, la firma encuestadora destacó que si los candidatos fueran el presidente Abinader y Fernández, el actual mandatario obtendría 45.8% de los votos, en tanto que Leonel saldría favorecido con 46.3% de los sufragios. El presidente Luis Abinader, si las elecciones fueran mañana, obtendría un 39%. El presidente Leonel Fernández un 35.9%. El candidato del PLD, Abinader, un 16.1%. Guillermo Moreno, un 1.1%. Miguel Varga Mardonado, 0.8%. María Teresa Cabrera, 0.4%. Ninguno no responde, 3.3%. Acabamos de ver este resultado. Jeffrey, en breve, cortito, ¿cuál es tu valoración de esta encuesta que equipara, casi casi equipara, las votaciones entre el presidente Fernández y el presidente Abinader? Pero Manuel muestra disgusto con la encuesta. Es bueno destacar aquí, Manuel. Esa encuesta, primero, no la está financiando la Fuerza del Pueblo como partido, ni la está financiando a Leonel Fernández como virtual candidato de la Fuerza del Pueblo. Es una de las tantas encuestas que se están realizando en la República Dominicana y simple y llanamente está presentando un escenario en el periodo que se ha realizado, que no escuché, Manuel. Agosto. En agosto, efectivamente. Son muchos los eventos que han estado aconteciendo en el periodo de agosto y son muchas las juramentaciones que Leonel Fernández ha hecho en el mes de agosto. Eso es increíble. Si ustedes se suscriben al canal de YouTube de la Fuerza del Pueblo, día tras día van a ver cómo Leonel juramenta cientos de dominicanos y dominicanas que vienen a afiliarse a la Fuerza del Pueblo. Manuel, creo que es una fotografía de ella. Esa encuesta es parte de la francachela de encuestas que se dan en la República Dominicana. Señores, para nadie es un secreto que en los partidos políticos todos tienen encuestadoras y dan los numeritos cuando le convienen. Y eso, pero se pone el número que me presente la plataforma investigativa de esa supuesta empresa, porque hay 60 encuestadores en la República Dominicana. Ahora, la gente de la Fuerza del Pueblo quiere sentirse cómodo diciendo que Leonel sacó eso, que se sienta cómodo, pero eso es una autopilla, señores. No, no, la Fuerza del Pueblo, mire, hay una tradición de encuestas en la República Dominicana que no pasa de 5 encuestadoras. Y no es verdad que la Fuerza del Pueblo tiene eso, por Dios, vamos a respetarnos. Es que la Fuerza del Pueblo no se siente cómoda, porque ese es un escenario de segunda vuelta y la Fuerza del Pueblo está trabajando para ganar en primera vuelta, Manuel. ¿Cómo se va a sentir cómodo? Se pone a sentir cómodo escuchando lo que quieren oír. No, 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 tampoco. Eso es una encuesta, es un invento, señores. No, yo te voy a decir, es un invento más. Pero cuando salen las encuestas favoreciendo al presidente de todo. Nada, 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 no es encuesta. Mira, ahora, si tú vas a hablar de una encuesta que tiene 30 años, la Galu, la gente se presina y esperándolo a la gente. Si sale una encuesta... Pero eso son encuestas de patio. Si sale una encuesta favoreciendo a la Fuerza del Pueblo, es el resultado del trabajo que están haciendo los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. es que los dirigentes de la fuerza es que la fuerza del pueblo está permanentemente en la calle pero hasta aquí en el exterior en estos días en John que el juez pero todavía no está lo que falte grande lo que se va a ver y eso daba gusto ver cómo se afiliaban con nosotros lo que se va a ver de noticias falsas lo que se va a ver de noticias difundidas malas no son ahora señores eso es un disparo y hasta diputados del partido de gobierno vamos a hacer un análisis yo voy a venir aquí para que hagamos un desmonte cuando tú gustes que te voy a desmontar eso yo te lo voy a desmontar con un numerito hacemos el análisis yo no sé para qué me robé me ha dado oportunidad yo venía a cerrar este programa este es un programa democrático democrático entre comillas yo no he venido a eso pero mira pero mira Manuel es de la izquierda mira vamos a hablar no Manuel yo no soy de izquierda no Samuel es de izquierda pero mira señores por el propósito de el juez